¡Suscríbete! Bueno, en sí, en sí, en este de aquí tenía un solo propósito hacer este video La verdad, espérate móvil Tenía un propósito y un objetivo Lo cual nunca tengo en mis videos, siempre lo grabo al azar Y es hablar sobre Acara Ojalá y me acuerden el título de poner Lo nuevo que tiene Acara o algo así Porque luego no me acuerdo una poronga ¡Ey! Ya ven Y bueno Las actualizaciones de Acara Como ya me las leí, ahorita les voy a explicar con suma de la encadeza Antes, cuando tú tenías rango VIP o VIP Plus No podías volar, ni siquiera con el héroe Era muy raro que te deje volar con ese tipo de rango Lo cual, ahora sí vas a poder volar con ese rango Pero de una forma temporal Eso quiere decir Que vas a tener un tiempo límite En plan unos 10 minutos Si es que pasa ese tiempo Ya te quedaste sin poder volar Y si es que no lo cumpliste Pues vas a tener la opción de que ese tiempo se te aumente para el siguiente día Algo bastante bueno la verdad A ese me lo voy a cargar a flechas Porque creo que está AFK En efecto estaba AFK ¡Ey! Espérate, 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 espérate ¡Ey! Que no te he tirado En serio ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te he tirado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te he tirado? ¿Cómo que no te he tirado? O tú vienes ahí todo comidito Y yo aquí sufriendo por hambre Sufriendo por hambre Venga, pues igual eres mi equipo Así que muchísimas gracias La verdad Te agradecen el cora entero Y eso Algo nuevo también que van a meter Es sobre El Team Skyworks Ya no se va a poder hacer Team En Skyworks normal Solo mediante Team Skyworks Lo cual lo veo bastante bueno Y a la vez malo Porque si no hay gente En Team Skyworks Esto aquí va a morir ¿Viste? Amigo, amigo No No es bueno quemar a las personas Por favor Pero alguien que se lo diga Que quemar a las personas es malo Y eso Chicos Espérate que me la marco Espérate que me marco Pues nada Pues adiós hermano Que te vaya bien Y seguimos hablando En la siguiente partida Se quedan haciendo partida Y no se porque lo he dicho Tan emocionado Y eso chicos Algo más de lo que había leído Y me acuerdo Porque la verdad No tengo por aquí El documento abierto Para irlos leyendo Pero lo puedo abrir En un ciento mes Y decir Que más iban a hacer Iban a hacer Unas remodelaciones Según me acuerdo Y otras cositas La verdad Espérate lo checo Porque ya me he olvidado ¿Viste? Que cabecito tengo Que ya me he olvidado Me estás jodiendo Que me vas a venir Hermano Por lo menos Déjame comer tranquilo ¿Viste? Por lo menos Déjame comer tranquilo Déjame 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 abrir Lo que voy a abrir Pero con tranquilidad Pase y armonía ¿Ok? Gracias Entonces ¿En qué estaba? Vale Me voy a Anuncios ¿En qué estaba? Anuncios Joder Primo Espérate Me voy a anuncios Por aquí Aquí está Dice Uy Van a haber Un torneo De PvP Hermano Va a haber un torneo De PvP Dice Votación Del próximo torneo De PvP Ok También está Las actualizaciones Recientes Aquí Por ejemplo Ahorita se las leo Con suma delicadeza En serio me estás jodiendo En serio me estás jodiendo No me dejan hacer nada Es que no me dejan No me dejan hacer nada No me dejan hacer nada Quédate allá abajo No me toquen los pelos Entonces dice Volverán las ventajas De los rangos Nueva función Al fly A todas las personas Con rango Actualización De modalidades Nuevas modalidades Nuevos mapas Sistema de amigos Y parties Que va a haber Y tienen un nuevo Programador Bueno El resto Va todo Todo es global Todo es global Y ahorita Les voy a ver Lo último La última noticia En tendencias Que es El próximo torneo De PvP Saben que a mi El PvP no me gusta Pero si quieren Que entre Arena PvP Shop PvP Yo digo que De arena PvP Yo digo que de arena PvP Si la mayoría Piensa lo mismo Arena PvP Próximo torneo de PvP Saben que no me gusta El PvP Pero sinceramente Chicos Si ustedes quieren Que yo entre Al torneo de PvP Déjenmelo Saber Que yo Entraré A ese torneo Sin ningún tipo de Joder 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 Problema Sin ningún tipo de problema Yo me anoto Para el torneo Chicos Bueno Vamos a terminar Los que quedan De arena PvP Yo creo que viene siendo Lo más factible Porque El resto Se me da Peor Entonces Eso Y además La mayoría de gente También prefiere La arena PvP Antes que otro Bueno A ver Amigo Si vas a bajar Se baja Sin pensárselo Dos veces ¿Verdad? Si verdad Si verdad Si verdad Si verdad A ver Espérate 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 Con criticals Espérate Con criticals Espérate 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 Muchísimas gracias Eh Tengo arriba En serio O sea Tan rápido Me vienes No Y me estás jodiendo Y me estás jodiendo Y me estás jodiendo Mira 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 Déjame salir Déjame salir Déjame salir Déjame salir Tócame bro Vale Vaya Vaya combo Se ha llevado Se ha llevado Bueno chicos Ya que estamos hablando De aquí De acá También voy a hablar Sobre Mi canal No me he cogido el kit Pendejo Como se darán cuenta Ya no estoy subiendo Un video al día Como antes lo hacía Por falta de tiempo Lo cual quiere decir Que voy a comenzar A subir videos saltados Cada dos Tres días Normalmente Antes de yo empezar El canal Yo explique este tema La verdad Dije que siempre tendrán Uno o dos videos Por semana Algo que siempre Os he estado cumpliendo No he mentido No he mentido No he mentido en ningún momento Que van a tener Esa cantidad de videos Por semana Y A ver SWR Shop Verdad Y como se podrán Dar cuenta Bueno Siempre he estado cumpliendo Ya no voy a subir La misma cantidad de videos Que subía Amigo Te me vas a morir Y yo lo que quiero Son tus bloques Pero en serio Ni te muta Bro Ah pues mira Yo quería tus bloques Pero si tú no me los quieres dar No me los des Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y se acabó En la discutida De caso Entonces si Comenzaría a subir Videos saltaditos Chicos Ya no serían Todos los días Sería más saltado Sobre el tema De los directos Que sé que mucha gente Va a decir Es que tú no subes Muchos directos Y no sé qué Si es verdad No subo casi directos Es algo que tienen Que entender Que el tema De los directos No es que me guste Del todo O sea Si me gusta Hacer directos Y todo Pero no mucho Como para hacerlo Me gustaría hacer directos Una vez al mes O cada más tiempito Viste Puedo comprar bloques Si me cuesta 25 No Perfecto Me compro los bloques Más saltaditos Como Así como les digo Una vez al mes O cada más tiempito Videos más saltados No por falta de tiempo Ni nada Sino simplemente Por gusto Me cago en tu vida Muchas gracias por matarme Y eso chicos Eso sería todo Lo que tengo que explicar Y ahorita Despedimos Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado La verdad Suscribidos al canal Si no lo están Compártelo con todos Sus amigos Espero hayan entendido Todo lo que os he dicho Me entiendan Y todo lo demás Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!